la economía del cambio la peor en un cuarto de siglo es cierto que la crisis económica no es algo nuevo ni mucho menos privativo del gobierno nacional o de colombia se trata pues de un fenómeno global columna de wilson ruiz orejuela para semana nada dura para siempre con esta frase la directora del dani piedad urdinola justifica la irrisoria e insignificante cifra de crecimiento de un 0,6 por ciento en el 2023 de nuestra economía lo anterior muestra que nuestro país y su institucionalidad económica puede estar pasando por uno de sus peores momentos la cifra revelada por el departamento administrativo nacional de estadística principia una debacle financiera que tiene como ingredientes adicionales la denuncia de jorge iván gonzález saliente director nacional de planeación y marcela numa quien se desempeñaba como directora del presupuesto nacional es cierto que la crisis económica no es algo nuevo ni mucho menos privativo del gobierno nacional o de colombia se trata pues de un fenómeno global a pesar de ello algo diferencia en sobremanera los resultados en la gestión de la crisis la actitud y la acción con que se decida afrontar el reto propuesto para liderar un país elementos con los que la agenda del primer mandatario no parece estar en sintonía el escenario se agrava así por cuenta de la intransigencia del presidente no existe correlación y dinámica entre el presupuesto de inversiones en el decreto de liquidación y el presupuesto del 2024 que aprobó el congreso de la república incluso el pasado martes se conoció un proyecto decreto que busca implementar una etapa de aprobación o si se quiere instancia política a cargo de la presidencia de la república respecto los proyectos de inversión de las entidades del ejecutivo cuando se trate de autorizaciones de vigencias futuras o su reprogramación y traslados presupuestales hay que ser enfáticos en la postura de que los componentes técnicos no pueden estar al garete de la lucha de poder y mucho menos de los egos es momento de sentarse escuchar a los expertos y dejarse guiar en ningún momento un presidente se le puede juzgar por desconocer los temas nadie sabe de todo pero si se hace responsable por no escuchar la voz experta de sus asesores y colaboradores especializados entender que no también es una respuesta y que esta debe ser ajustada al criterio técnico y especializado que este tipo de decisiones implica es por sí una muestra de interés y probidad de quien debe liderar la apuesta económica de un país todos estos temas macroeconómicos no sólo agravan la percepción de nuestro país sino que tiene implicaciones puntuales en la economía de los hogares colombianos revísese la afectación cada vez más grave que se está viendo en las tasas de interés en los créditos de vivienda que implica que comprar hoy es mucho más costoso y ni que decir de las compras con tarjeta de crédito cuyos intereses son más altos y hacen que los intereses aumente estrepitosamente los costos finales de bienes y servicios las afectaciones sufridas desde los hogares tienen pleno impacto en las cifras negativas que reportan sectores como la construcción y las industrias manufactureras con un menos 4,2% y menos 3,5% respectivamente resulta inconcebible que el crecimiento evidenciado a 2022 de más del 7% haya sufrido una caída al 0,6% y que la justificación sea aún más ofensiva y quede reducida a un nada dura para siempre lo anterior denota la desconexión con la realidad del pueblo colombiano y una completa falta de empatía con la gente que tiene que luchar día a día por mejorar sus condiciones y hacer malabares para llegar a fin de mes lo relatado se convierte en la tormenta perfecta cuando de la mano de este escabroso panorama la presidencia de la república hace ajustes a través de decreto del presupuesto general de la nación no solo es conociendo la institucionalidad del congreso a través de lo dispuesto en la ley del presupuesto sino adecuando los recursos públicos contrarios a la destinación específica de los rubros y de forma acomodaticia disponiendo recursos de los sectores más importantes como una especie de caja menor a órdenes del presidente desde la propuesta de solución a dicha circunstancia es necesario revisar las propuestas de expertos en temas económicos consistentes en reducción de las tasas de interés con el fin de propiciar el gasto y el consumo moderado y accesible asimismo la ejecución del gasto público es indispensable no podemos quedar atados a que por falta o desinterés de los sectores en la debida ejecución del presupuesto el recurso no llegue a los distintos rubros de inversión de otro lado el sector de la exportación debe contar con un adecuado incentivo desde el gobierno para que Colombia siga posicionándose como un país productor y exportador por su parte el sector de la construcción está íntimamente relacionado con la adquisición de vivienda y la posibilidad del endeudamiento para ese fin este es un rubro de la economía que debe mejorar en sus indicadores para el fomento de este importante sector por último un repunte en el sector agrícola se hace indispensable para la reactivación de la cadena productiva y la seguridad alimentaria lo anterior va de la mano con la propuesta para Colombia de parte del fondo monetario internacional en términos de reducción del gasto y fortalecimiento de la inversión en temas económicos al comprender un aspecto técnico tan importante es muy poco lo que desde la visión externa se puede sugerir sin embargo el sentido común que a su vez se convierte en el más común de los sentidos nos indica que una economía direccionada y liderada técnica y razonadamente muestra mejoras contrario a ello si esta es manejada con egoísmos terquedad y soberbia el camino al fracaso ya estará fijado será cuestión de tiempo transitarlo y ratificar que incluso podría ser peor antecedida al revés que ya está siendo importante ya está no 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 no